¡Feliz día a todos! ¡Bienvenidos! Este es el Jim Young de la revista Al Día. Estoy con mucha energía, con mucha alegría y voy a compartir con ustedes un par de ejercicios que van a poner a calentar todo ese cuerpo. 7 grados y aquí no se sienten. Sí, la verdad. ¿Cómo estás, Naira? ¿Todo bien? Muy buenos días. Muy listísimo, la verdad. ¿Saben qué? Con este frío sí o sí debemos calentar súper bien para que nosotros podamos evitar lesiones. Así que es muy importante que paso a paso sigan lo que vamos a realizar para calentar todo el cuerpo. Recuerde que este día va a ser grandioso y es un jueves magnífico porque vamos a tener rutina, entretenimiento, información, no se lo puede perder. Esto es la revista y este es el Jim Young. Jim Young, la revista Al Día se pone en forma. Y ustedes en casita ya saben, vamos a calentar, caderitas, para un lado, importante, no puede faltar el calentamiento, sobre todo cuando está haciendo friecito. Vamos a calentar un poquito articulaciones, rodillas, otro tipo de calentamiento, rodillitas juntas, girando. Izquierda, 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 derecha, tobillos, mientras hacemos tobillos acompañamos con muñecas. Y bueno, el ejercicio que vamos a hacer hoy día va a ser que trabajen los muslos y también los glúteos. Vamos a hacer sentadillas, con rebotitos, pequeños, pequeños y arriba. Serían como sentadillas cortas, o sea, un, dos, tres, cuatro y subimos. Y arriba, y llevo un poquito adelante la pelvis para que haya un trabajo intenso en la columna. Entonces, bajamos ahí, dos, tres, cuatro y arriba. Muy bien, el siguiente vamos a hacer cruzo, cruzo, mientras sonrío, eso. El siguiente que vamos a hacer, Charly. Muy bien. Abro. En casa nos decían, por favor, guíennos para que estemos preparados y podamos seguir la rutina. Ahora les damos esos tips. Y lo último, un terremoto. Un terremoto. Vamos a movernos enteros. Esos son los pasos, así que, música maestra, empezamos. Claro que sí, muy bien. Muy bien, vamos. Vamos arriba. Vamos, vamos, vamos. Arriba, 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 arriba. Y cruzo. Vamos. Fuerza. Vamos, vamos, vamos. Terremoto. Y una vueltita. Terremoto. Aquí, bastante desierto. Ahí va todo, vamos. Excelente, vamos, campeones, vamos, campeonas. A darlo todo. Eso, arriba, arriba. ¿Cómo andan esos glúteos, Charly? Eso, abajo ahora. Esa parte es abajo. Excelente. Vamos, arriba, arriba. Check it, check it, check it. Eso es. Vamos. Excelente, vamos, campeones, vamos, campeonas. Eso. Vamos a ponerle garra. Cambiamos. Eso, muy bien. Vamos, vamos, campeona. Vamos, campeona. Eso. Vuelta. Soltamos un poquito. ¿Sabes qué? Siento todo tan duro en mi cuerpo. Vamos, para con el siguiente. Check it, check it, check it. Muy bien. Vamos, campeones, vamos, campeonas. A darle todo. Muevan la cadera y volvemos. Pan. Eso. Listo. Listo. Check it, check it, check it, check it. Excelente, vamos. Relajamos un poco y volvemos. Vamos, uno. Cuatro arriba. Eso, vamos. Muy bien, vamos. Excelente, vamos, vamos. Ahora vamos a darle la vuelta. Bendita. Listo. Vamos, campeones, vamos, campeonas. Excelente, vamos. Dándolo todo. Mientras, nosotros seguimos aquí dándole duro las piernas para empezar este día. Fernando Eid nos va a informar sobre lo que tendremos en la revista del día. Muy bien. Hola, Charly. ¿Qué tal, Naira? Qué alegría saludarles, ¿eh? Se nota que nos estamos acercando al viernes, pero hoy es jueves. A pesar del frío, así arrancamos esta jornada, queridos amigos.